Música Beneficio del agua de coco Durante muchos siglos las personas que viven en las regiones tropicales han conocido sobre el increíble beneficio que entrega el agua de coco el cual suele ser extraído de coco a un joven cada pieza cuenta aproximadamente 200.000 mililitros de agua de coco lo que puede ser traducido entre 1 a 4 tazas de agua estamos hablando de una deliciosa y refrescante bio natural que es en baja caloría el agua de coco se encuentra llena de antioxidantes diversos aminoácidos múltiples enzimas y cuenta con vitamina B y vitamina C y con múltiples minerales como hierro, cacio, potasio, magnesio, maganesio y esin los micronutrientes que se encuentran en el agua de coco nos ayudan a estimular nuestro sistema inmunológico además las hormonas que se encuentran en esta llamada citosina tienen efecto contra envejecimiento y anticanceroso Beneficio del agua de coco Rehidrata nuestro cuerpo El agua de coco es el lente supresor de la sed gracias a su composición llena de electrolito El agua de coco es utilizada también para hidratar nuestro cuerpo en caso de sufrir deshidratación y despedida de líquido debido a problemas como la diarrea, los vómitos o cuando se presenta una sudoración excesiva es una buena fuente de hidrato de carbono lo que también ayuda a elevar nuestro nivel de energía Las diversas investigaciones sugieren que el agua de coco puede ser utilizada para rehidratar nuestro cuerpo después de practicar ejercicio De hecho, un estudio realizado en el 2012 que fue publicado en la revista de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva logró demostrar que el agua de coco tiene un efecto positivo en el cual es similar a entregado por la bebida deportiva Además de impulsar nuestra rehidratación, el agua de coco es fácilmente dirigida por nuestro estómago y por tanto es utilizada para aliviar problemas que afectan al estómago como la indigestión cuando se presenta un reflujo ácido y la gastroestinística Promueve la pérdida de peso El agua de coco es considerada como una bebida ideal para la pérdida de peso Esta bebida en baja caloría es fácil de digerir por el estómago De hecho, esta bebida es ligera y además refrescante y cuenta con diversas enzimas bioactivas que nos ayudan a contar con una correcta digestión e impulsan nuestro metabolismo lo que nos ayuda a quemar grasa Además, el agua de coco es rica en potasio lo que nos ayuda a equilibrar el sodio en nuestro cuerpo Debemos ser conscientes de que el exceso de sodio en nuestro cuerpo tiene causas de molestar la retención de agua contribuyendo a aumento de nuestro peso en el agua Por lo tanto, el agua de coco nos ayuda a eliminar el exceso de agua así como la toxina dañina que puede estar en nuestro cuerpo A pesar de estos beneficios para nuestro cuerpo no debemos beber en exceso el agua de coco ya que eventualmente se puede agregar más calorías de las que tenemos o queremos Lograr disminuir nuestra presión arterial El agua de coco es considerado como un producto bueno para controlar la presión arterial alta Esto se debe gracias a su alta cantidad de vitamina C Cuenta además con potasio y magnesio El potasio en particular nos ayuda a bajar nuestra presión arterial equilibrando los efectos negativos que son producidos por el sodio Diversos estudios también han demostrado que el agua de coco nos puede ayudar a controlar la hipertensión Para poder ayudar a reducir la presión arterial alta debe beber solo un vaso de agua de coco fresco repitiendo esto dos veces al día Sin embargo, el agua de coco que se distribuye y embotellada podría no ser muy beneficiosa debido a que esto puede contener niveles de alto de sodio Lograr regular nuestros niveles de azúcar presente en la sangre El agua de coco cuenta con aminoácidos y fibra diastética que nos ayuda a regular el azúcar en nuestra sangre Además, esto logra mejorar la sensibilidad a la insulina Los beneficios del agua de coco también nos ayudan en algunos problemas comunes que sufren aquellas personas que sufren de diabetes Debemos conocer que el agua de coco nos ayuda a manejar nuestro peso a mejorar la circulación Además, es capaz de reducir aquellos síntomas como entumecimiento en los pies o la tendencia a poder desarrollar ateroclorosis Los beneficios del agua de coco